Y si algún día quieres jugar conmigo, siendo quien es, que coño, estamos hablando de Vegetta. Osea, quien no conoce a Vegetta, ¿sabes? No se, no, no... ¡Quita! Ay, que ha sido el metro. Tranquilo. Bueno, si, esta gente... Toma. ¿Aquí estás jugando? Ajá. Espero que haya estado grabando, me he dado, me he dado. Toma. Mío. Un momentito. Bueno. Me ha bachachado. ¿Me va a tirar? Sí, tira, sí. Toma. Perdón. Ya va. Se fue a buguear el riso. Osea, que ya meto yo, bro. No sé si se me ha visto, tío. Será que soy mamayor, pero yo no he visto ni un vídeo de Vegetta en mi vida. Pues yo sí. Yo la verdad es que, en mi época de Minecraft, me veía todo el día Vegetta. Pero Vegetta, Willyrex, Stax también. A... Más había en Minecraft, tío. De ese grupo. A Dexvi también me veía alguno. Pero estamos hablando de hace prácticamente... A diez años no, pero ocho o nueve sí. Yo la verdad es que... Lo veo mucho menos. Alguna cosilla sí veo, pero... Como en Minecraft no me... No sé, en Minecraft... Como que me dejó de gustar verlo, sino que solo me gusta jugarlo. Un poco raro, ¿no? Que amor, que me vea bien. Bastante error. Por ejemplo, de Rocket. También Rocket, ver vídeos de Rocket... Soy muy específico. Un amigo que me gusta jugarlo. Pues me han follado, bro. Sí, ¿no? Se te ha visto. Se te ha visto que bueno. A mí por alguno de los otros en YouTube me salen vídeos de José Mota. O por ejemplo, otro follow o que yo haya hablado con él y haya jugado. Empecé a jugar al Rocket League por ver vídeos de José Micaot. Que yo haya... Que yo haya hablado con él o que él me vea. De hecho, se ha suscrito hasta a mi canal José Micaot. Y lo que pasa es que ahora creo que ya no he jugado casi. Casi nada. También me hace ilusión. Opa, ¿qué has? Me va a dar este día. Y me la va a pasar, ¿no? Bueno, pero así es que no se ha traído ni el clip. ¿Te ha ido? Sí le he ido. Te la paras otra vez, ¿no? Qué buena, qué salva otra vez. He hecho Mark. Yo empecé a ver Rubik por Rubik. Rubik también era... Lo que pasa es que Rubik... Lo que pasa es que Rubik... Yo a Robi quedo como un chico super tranquilo, por lo que lo conozco, porque tampoco es que tenga mucha confianza con él Pero lo viste en persona, hemos ido a danes juntos, tal, no sé qué Un chico muy tranquilo Y no para que soporte La de niños que hay en el Rocket Diciéndote malo, no te mereces el rango, tal, no sé qué Porque eso hay así Lo que pasa es que yo tengo suerte, que soy pro Y a mí me viene un puto rango, me va a decirme malo Y yo digo, ¿y tú bien eres? ¿Sabes? Claro, no es lo mismo Por ejemplo, le pasa a Rosary, le pasa a Dual, le pasa a Strupa A Nene le pasará menos, porque Nene la verdad es que tiene buen nivel Pero yo al Rubi que veo como un chaval que supongo que se cansó de eso Que le vengan niños a decirle, no te mereces el rango Tal, no sé qué Cuando puede ir al Minecraft, que tiene más visitas Te diviertes más, porque tiene mucho más juego, por así decirlo El Minecraft como tal, y además sabe un montón de Minecraft Yo también lo hubiera hecho Y que juega al Rocket cuando le salga de la polla Y si no quiere grabarlo, que no lo grabe Totalmente entendible y razonable Es que la cantidad de... Sobre todo de PS4, con el debido respeto Para niños de Play Que te vienen a decir cosas del Rocket Que pereza Yo no me aguanto O sea, cosas malas Realmente si me dices como haces esta mecánica Pues yo perfectamente te voy a acelerar Si me dices eres malo en Champion 3 Juegan mejor ¿Por qué de Play? Porque no sé, la mayoría son de Play Los que están en PC como que tienen más cabeza No sé por qué Supongo que la Play es la consola por excelencia de los niños Antes que tener un PC Igual Rubik ya no se ha dedicado a crear contenido Ya no hace vídeos Coño, me ha caído un coche encima, hermano Mira Torres Mierda ¿Estás Torres? Si, si, si Estaba aquí hablando y te estoy dejando No, puedes presar de él también, ¿eh? Porque no tengo saltos Fake Pobre Juegazo, hermano Vaya, yo, ¿no? Va, cabrón Hablamos de ese tema Yo he dicho muchas veces Y cuando he jugado con Rostry Cuando subo vídeos con Rostry Siempre hay 3, 4, 5 comentarios Pero de verdad Rostry no sé cuánto Rostry no sé qué Joder 1. No eres nadie para juzgar Es que de Montaigne no eres nadie para juzgar Nada del rango de alguien 2. Está Rostry jugando conmigo Contra gente Supersonic Legend Top 100 ¿Qué va a hacer? Le va a costar Es algo lógico Luego mira el Torres Es Supersonic Es malísimo Top 100 Soy malísimo Tengo la palabra Dígante 2 Estoy de acuerdo del tema Que está lleno de Niños divinos y joden Yo de verdad Yo tengo esa suerte Bueno, suerte O que me dé currado Vamos, para ser pro No te jode No para que me vengan a llamarme malo Pero Me entendéis, ¿no? O sea, yo creo que Rocket También se basa mucho en la gente Cuanto más bueno eres Más te mereces tener Más gente viéndote No estoy de acuerdo O sea Oye, ¿metes o qué? A ver No, espera Le he guardado un pedazo Yo creo que no O sea Caso tú a Vegetta Si streame a Rocket Lo ves por lo bueno que es No, es como esa persona Entretiene Rotri igual Igual Strupa igual Nene también Mucho que Nene También Para ser creador Que han tenido Tiene Mucha gente O sea Mucha gente Que digo Tiene mucha gente Porque es entretenido No porque sea Que un nivel Que tiene buen nivel ¿Qué? Bueno Bueno, ¿qué? Nada ¿Estás bien? No, la verdad es que no Se han suscrito, hermano Estoy jugando bastante mal Me he dado cuenta Pero falta mal Hombre, pito Llega unete por el tier 1, tío Llega unete, te agradezco el tono ¿Hay vídeos tuyos cuando estás en rangos más bajos? Sí Tengo vídeos en oculto Ahí vamos a ganar a Semi Let's go Hablando de la vida y ganando Facilito ¡Mmm! ¡Mmm!